¿Qué es la instalación de la escuela primaria? Nosotros estamos haciendo los actuados correspondientes, no desde este año, sino desde el año pasado, porque estamos viendo todo lo que está pasando con la instalación. Sobre todo tenemos dos salas que son las más críticas, son las que se unen con la escuela primaria, porque este jardín ha sufrido ampliaciones. Entonces, bueno, esta es la primera edificación y hay dos salas que están muy críticas porque son las que están con las grietas y son en donde se están produciendo los movimientos. Del Ministerio han venido, han venido el ingeniero a ver esta situación desde que nosotros hemos llamado y que nos estamos moviendo. Lo que quizás es preocupante es que esto se produce en forma muy rápida. Nosotros comenzamos a ver estas grietas en diciembre, en enero el jardín está cerrado y cuando volvemos en febrero vemos que se están produciendo movimientos, que las grietas son más pronunciadas. Entonces es ahí donde empieza a actuar el ingeniero. Así que viene lo que los actuados se han hecho los correspondientes. Entonces se ha hecho un testigo, que es una metodología que se hace en la grieta para ver si esto produce movimientos. Después vinieron a hacer ya el estudio de suelo, que utilizan todos los materiales y todas las herramientas para ese fin. Y lo que estamos es a la espera de ese resultado. Ese resultado tarda entre 10 a 15 días. Ya estamos en el tiempo límite de que se cumplan los 15 días. No es que estamos relajados y nos mantenemos alertas y expectantes y informando lo que va sucediendo en el día a día. ¿Qué va a permitir el estudio del suelo? Que se vea cuál es el trabajo que se va a hacer ahí. Porque si no está el estudio del suelo y cómo se hicieron estas bases, no se sabe qué se va a hacer. No se puede hacer algo a la deriva si no se tiene la base de lo que se hizo. Se están produciendo gritas en otro lado porque aparentemente, por las actas que hemos redactado y los actuados que se han hecho con la directora, es que este suelo es arcilloso movedizo.